La cura se puso a cerveza y no tengo que calmar Le voy a tocar un mamá y se te va a gustar La cura se puso a cerveza y no tengo que calmar Le voy a tocar un tribunal con eso la voy a encantar Puedo que la bailen todo el mundo, compañero Con el ritmo y el sabor de sus amigos Y ama La cura se puso sediosa Y la tengo que calmar Le voy a tocar un guapando Dice que le va a gustar La cura se puso sediosa Y la tengo que calmar Le voy a tocar un triván Por eso la voy a encantar Vamos a ver Y que bonito nos baila con papel La cura se puso sediosa Y la tengo que calmar Le voy a tocar un guapando Dice que le va a gustar La cura se puso sediosa Y la tengo que calmar Le voy a tocar un triván Por eso la voy a encantar La cura se puso sediosa Y la tengo que calmar Le voy a tocar un guapando Dice que le va a gustar La cura se puso sediosa Y la tengo que calmar Le voy a tocar un triván Por eso la voy a encantar Son, 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 son Nos vamos bailando Sí nos vamos bailando Saludito por toda la raza Mayor, nuevo apariente Son Gracias por ver el video.